Hola, ¿cómo están? Muy buenos días mis estudiantes. En una nueva clase de Ciencias Naturales vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Continuando con las plantas, pero hoy vamos a hablar sobre una parte muy fundamental de la planta que es la raíz. Así que presta mucha atención. Podemos observar este hermoso gráfico que es una planta y aquí que tenemos la raíz. ¿De cuál el tema? Hoy vamos a hablar. La raíz. ¿Qué es la raíz chicos? ¿La raíz de dónde nace esa palabra? Viene del latín que se dice radic. Es el órgano perteneciente a las plantas que se introduce en la tierra. ¿Para qué? Para absorber, para que los vegetales crezcan y se desarrollen. ¿Qué absorben? Las sustancias, los nutrientes. ¿Qué más chicos? Podemos observar. ¿Qué más puede ser? Cuenta con diferentes funciones, entre ellas las que se encuentran. ¿Cuáles son chicos? ¿Cuáles son esas funciones? Esas funciones es absorber el agua y minerales del suelo. ¿Qué más? Fijar las plantas en la tierra para que éstas sean arrastradas, no sean arrastradas por el viento y así ayudar a su crecimiento, como podemos observar en este gráfico chicos. ¿Qué más podemos decir? Que sirven para almacenar alimentos. ¿En qué? Que se forman. En forma de almidón. Sus partes. ¿Cuáles son las partes de la raíz? Tenemos el cuello. ¿Qué es el cuello? Es el que está situado en la superficie del suelo y a continuación o comunica el tallo con la raíz. Las zonas subverificadas o ramificación, ¿a qué se debe? Son zonas comprendidas entre el cuello y la zona polífera, en donde comienzan a formarse las raíces secundarias. La zona polífera de los pelos absorbentes son aquellas ramificaciones que sirven en el crecimiento de cubiertas de pelos que absorben las sales minerales del suelo con aspecto cónico. La zona de crecimiento o división celular, ¿a qué llamamos? ¿Qué se refiere? Es comprendida entre la zona polífera y la cofia, donde tiene lugar al crecimiento de la raíz. La cofia, la calictra o polipiloriza, ¿a qué se nos referimos? Es el capuñón rígido que protege la punta de la raíz cuando introduciéndose al interior de la tierra. Recordemos que la podemos reconocer por cofia, calictra, ¿son qué son? Son cauchos rígidos que protege la punta de la raíz. Podemos observar de esta manera lo que es la raíz. Tenemos el cuello, el cuerpo, raíces secundarias, esta es la raíz principal, que de ella salen las raíces secundarias. Tenemos la zona polífera, la cofia, aquí era la cofia, un caucho grueso que es la cubierta que protege. Y la zona de crecimiento y los pelos absorbentes, son las que nosotros le llamamos raíces bien finitas. Entonces, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu actividad del día de hoy? Vas a dibujar la raíz con cada una de sus partes, pero la vas a hacer una hoja tamaño a cuatro, identificando cada una de las partes. Así que, pues, la siguiente clase que tengamos en vivo, me la vas a mostrar y me vas a dar una breve explicación de lo que es la raíz, para dar a continuación con las partes de las plantas. Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense. Cuídense. Cuídense.